Hay una buena noticia para el sector agropecuario. A segundo debate pasó un proyecto de ley que agilizaría la titulación de tierras de 2,5 millones de familias campesinas con activos inferiores a los 220 millones de pesos. Con esta iniciativa, pequeños campesinos podrían acceder a la formalización de la propiedad de sus predios. Con esos títulos podrán acceder a los beneplácitos, a las gabelas que da el Estado para que ellos puedan acceder, por ejemplo, al crédito para que sean titulares de diferentes programas de fomento del gobierno nacional.